Bueno, este es un punto del cual hablé hace unos días atrás. Muchas de las obsesiones sexuales del pensamiento recurrente sobre sexo que tienen las personas con un ex o con una ex o con una persona se deben a cuestiones energéticas, mágicas, brujerías, larvas, entidades, magias. No todo lo que a ti te pasa, si es que tú tienes una obsesión de tipo sexual con alguien, es producto de un deseo genuino que hay en ti. También está la magia, la parte de la magia en donde se proyecta sobre ti, por ejemplo, energía sexual, deseo, pensamiento de tipo erótico. Entonces, si tú estás débil energéticamente, va a entrar con más poder esto. Entonces, si tú ya tenías un algo, un deseo, una conexión con esa persona porque estuviste, porque alguna vez tuviste sexo, porque fuiste pareja, porque fueron novios o lo que sea, eso que está dentro tuyo, que quizás está reprimido, ese deseo en lo profundo de tu inconsciente, va a empezar a crecer y a ganar más poder. Ahora, desesperar a alguien sexualmente no implica que uno está enviando energías de amor en una magia. O sea, hay que encontrar un equilibrio en la magia, si no, uno traspasa la línea de lo que está bien o de la luz y pasa a la línea, pasa del lado de la oscuridad, perdón. Entonces, es importante que si la persona hace rituales de amor, hace, no sé, trabajos de magia sexual o trabajos tántricos o utilice determinada magia del caos, que lo haga con una armonía energética, con un bienestar emocional para transmitir eso mismo a la otra persona. Y no simplemente desde tu desequilibrio personal, intentar provocar una desesperación, una obsesión sexual en otra persona. Porque en definitiva, ya ahí traspasás el límite de lo que está bien. En definitiva, esa energía que vos estás moviendo no es energía de amor necesariamente. Cuando vos provocás la desesperación, ahí no está el amor. El amor no es provocar la desesperación. El amor no es que la persona solo piense en ti y que la vida de la persona esa sea una mierda, sino piensa en ti. O sea, ese tipo de energías generalmente las emiten personas en rituales que están completamente desequilibradas. Entonces, ¿qué le parece que eso es el amor? Entonces, la persona que tiene esta obsesión sexual, el pensamiento erótico, Rodrigo, no paro de pensar en mi ex sueño teniendo sexo con mi ex, estoy incómodo, estoy incómoda, no soy feliz porque no quiero volver con él o no quiero volver con ella, que hay que hacer una limpieza. Hay que hacer una limpieza. Pero no una limpieza de las que yo suelo hablar emocional y mental, sino también lo energético. Acá hay que prestarle mucha atención a lo energético. Porque probablemente te están trabajando, probablemente hay entidades, probablemente la persona te está pensando con mucha intensidad, está muy desequilibrada y te envía esas energías y vos las estás captando. ¿Y sabes por qué las estás captando? Porque falta equilibrio, porque te falta armonía. Por eso te están entrando energías que no son buenas y vos sentís que no te hace bien. ¿Por qué? Porque la obsesión no hace bien a nadie. Cualquier tipo de obsesión es una situación de desequilibrio. No te va a hacer bien. Ahora sigo hablando de este tema en otros videos. ¡Gracias por ver el video!